con España. España decidió meterse en un club y si tú formas parte de un club tienes que cumplir las normas del club. En este caso no lo había pedido la OTAN todavía y salió Pedrito Kennedy a tomar la iniciativa, iniciativa que no le sirvió para nada porque hasta el anciano senil este de Biden lo ignora y lo desprecia. A mí me da mucha risa porque tan mal que habló Sánchez de Trump y tanto que elogió a Biden cuando decimos ganó las elecciones y lo desprecia más que el otro. Luego hablaremos de eso. Entonces si estás en la OTAN y la OTAN te pide tienes que ir, eso por un lado. Lo que está muy mal es que uno de estos buques que están, que más o menos conozco el Porter, que le llaman el Meteoro, que también ha sido enviado a incorporarse a la fuerza de tarea, oye y creo que no debe ser el único buque de ese tipo que tiene España, deberían estar transitando entre África y las Canarias y en el Mediterráneo ahí entre Marruecos y España impidiendo el acceso de esas pateras que muy poco le interesan a la OTAN y a la Unión Europea. Si son mil o diez mil como ocurrió el año pasado en el caso del asalto a la valla de Ceuta, eso a la Unión Europea y a la OTAN le interesa muy poco. Lo otro es que yo pensaba que, yo sé que tendré muchos enfrentamientos pero ya sé que no estoy solo porque lo que acabo de escuchar de don Pío Moa, que no podemos decir que es un minusválido mental o un individuo de estos que se escucha en las tertulias cotidianas, pues es lo que yo vengo diciendo. O sea, ¿cuál es la diferencia entre esta situación y la situación de la crisis de los misiles en el 62? Kennedy vio que le estaban poniendo unos misiles a 90 millas de la costa de la Florida y agarró y ordenó un bloqueo naval y entonces, bueno, vinieron las negociaciones, viene la película esa de 13 días. No hay diferencia alguna. No hay diferencia alguna. Y si bien para mí Rusia ha desempeñado un papel gravísimo y muy penoso en Venezuela, culpa de paso no solo de la tiranía chavista sino de los políticos venezolanos que parece que no se han dado por enterado de eso, pues Rusia tiene que ejercer su papel de potencia y le tiene que decir a la OTAN y a la Unión Europea, mira, es que ya te metiste en Lituania, en Estonia. No, 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 es que aquí no. Aquí no te quiero ni te necesito. Tiene que decir stop, ¿no? Bueno, párate, párate aquí. Es suficiente. ¿Por qué? Porque de paso autoridad que no ejerce se desprestigia. Y Rusia, que sí, que bueno, que la van a sancionar con excluirla del sistema financiero. Ya Rusia, China están implementando un sistema financiero paralelo. Y lo otro es que si tampoco nos agrada la tiranía china, que sin duda no nos agrada, pues es los mismos Estados Unidos y ha sido el mismo Occidente el que le ha dado todas las herramientas a ese régimen para crecer. Señor Vera,